Los más de 30 productores del judión marca de garantía de la granja deberían tener a punto la tierra para la siembra de esta legumbre a mediados de mayo. Sin embargo, como pueden ver, a día de hoy no tienen surcos, las caceras siguen sucias y el terreno casi sin abonar. Son parcelas de autoconsumo y esas parcelas están todas paralizadas a día de hoy. La multa puede ser superior a las ganancias que pueden obtener con el propio judión. Piden a la subdelegación del gobierno que haga una excepción en el estado de alarma y les permita acudir a sus huertas para sacar adelante la campaña del 2020, como se está haciendo en otros lugares de nuestro país, porque para ellos estos días son vitales. Es lo que realmente te va a marcar si puedes conseguir una cosecha a final de año o realmente perderla entera. Una campaña en la que estaba prevista la incorporación de siete nuevos productores para intentar llegar a los 10.000 kilos certificados de esta emblemática legumbre. Con el coronavirus peligra esta producción y también las ventas de lo que ya está envasado. Pues ha disminuido, pues lógicamente y drásticamente hasta niveles casi de acero. Y se tambalea la celebración este agosto de la tradicional judiada. Hoy parece improbable que 10.000 personas puedan juntarse por San Luis como sucedía desde 1976 para degustar este plato en la pradera del hospital.